Mike Govanen y Ruhini, soy Kai47 y en este vídeo vamos a analizar los dos primeros episodios de la serie de los Anillos de Poder según los libros, y luego os daré brevemente mi opinión sobre los mismos. El primer episodio empieza muy fuerte, con un prólogo de 8 minutos que nos habla de lo que ocurrió antes de empezar los eventos de la serie. Primero vemos a unos niños elfos corriendo en Malinor, le lanzan piedras a un barco de papel de Galadriel hasta hundirlo, ella se enfada y les pega, y su hermano Finro la detiene y aconseja. Una escena situada en Malinor como esta mola, pero debemos tener en cuenta que Malinor era el paraíso, todo era perfecto y estaba bendito, así que los niños no deberían pelearse entre sí, y de la misma forma, Finrod no debería pasearse por los campos con una daga en las manos, dado que, salvo por algún caso puntual, los elfos no iban por Malinor armados. Seguidamente vemos los dos árboles, la sombra de Morgoth, Finrod hace un juramento para ir a la guerra, y después los elfos viajan en barco a la Tierra Media. Lo de los dos árboles y Morgoth es muy guay, y en los libros hubo algunos elfos que hicieron un juramento y que viajaron en barco, pero Finrod no estaba entre ellos, no tomó parte del juramento de Feanor, y tanto él como Galadriel y la mayoría de elfos no llegaron a la Tierra Media en barco, sino por el inmenso hielo del norte, el Helcaraxe, que en la serie ha sido omitido. Además, también cabe recalcar que en la transición que se hace de Valinor a la Tierra Media, el mapa que se muestra no es correcto, porque el que debería salir es el de la Primera Edad, con Beleriand todavía intacta, pero en cambio lo que nos muestran es la Tierra Media en la Segunda Edad, con la Tierra de Beleriand bajo el mar. Acto seguido visualizamos un par de momentos muy interesantes, con varios dragones luchando contra águilas al mismo tiempo que en Tierra hay una batalla colosal. Pero en los libros, Finrod solo luchó en la Dagor Bragolag, mientras que los dragones alados solo aparecieron en la Guerra de la Cólera, durante la cual Finrod ya estaba muerto, de forma que en la serie esta escena de batalla en realidad ha mezclado dos batallas diferentes y las ha fusionado en una sola. Tras eso, el prólogo continúa mostrándonos una ciudad en llamas hundida en el agua, lo cual debe de ser una referencia a que Beleriand se hundió tras la Guerra de la Cólera, aunque no me acaba de cuadrar porque las ciudades de Beleriand no estaban en llamas en el momento de hundirse, sino que cuando se hundieron ya llevaban tiempo muertas, así como tampoco había cadáveres de elfos flotando por ahí. Además, el túmulo en el que aparece Galadriel hace referencia a la Nirnaeth Arnoediad, que es un evento cronológicamente anterior al hundimiento de Beleriand, así que para mi gusto no debería haber sido colocada después de los fotogramas de las ciudades hundidas, sino antes. Lo que Galadriel dice durante el transcurso de estas escenas es sobre la Primera Edad, pero tal como está narrado, lo que yo entiendo es que, después de la derrota de Morgoth, Sauron multiplicó los orcos que habían sobrevivido, Finrod intentó darle caza, y entonces Sauron lo mató. De ser así, esto estaría contradiciendo los libros, porque en ellos Finrod no murió en la Segunda Edad, sino mucho antes de la derrota de Morgoth, no tratando de dar caza a Sauron, sino intentando llevar a Beren a Angwand, y Galadriel nunca vio su cadáver porque para cuando se enteró de su muerte, ella había sido enterrado por Beren. Por lo que hace a Sauron, este símbolo es original de la serie, pero más importante es que, según los libros, Sauron no fue perseguido o buscado por nadie al comienzo de la Segunda Edad, ni se ocupó de multiplicar a los orcos supervivientes, ni se le hizo la guerra durante siglos hasta que perdieron su rastro, sino que al principio de la Segunda Edad él se había vuelto bueno, y solo quería lo mejor para la Tierra Media, razón por la cual recayó de nuevo en el mal. Para cuando empezó a multiplicar a los orcos, ya había pasado un milenio desde la derrota de Morgoth, y la guerra contra él no duró siglos, sino tan solo una década, y no tuvo lugar hasta después de la Forja de los Anillos de Poder. A pesar de todos estos cambios, estos primeros ocho minutos de prólogo en general están muy bien, pero por desgracia, a partir de este punto absolutamente todo lo que ocurre es original de la serie, y como fan de los libros, lo único que puedo hacer es comentar las pocas referencias puntuales que van apareciendo sobre los pocos elementos canónicos que hay esparcidos a lo largo de los dos episodios. Una de las cosas que más me han gustado es que los elfos llevan espadas rectas, tanto en el prólogo como luego los guerreros de la compañía de Galadriel, algo que me encanta porque llevo años defendiendo que los elfos luchaban con estas espadas en lugar de las espadas curvas que llevaban en las películas de Peter Jackson. Sobre Galadriel es posible que luchara varias veces a lo largo de la Segunda y la Tercera Edad, pero toda la trama de que se ha convertido en una cazadora de siervos del mal para vengar a su hermano, incluyendo la expedición en el hielo, es original de la serie, igual que lo es también esa fortaleza negra que hay en Forothwaith. La relación que tienen Elrond y el rey Gil-galad es fiel a los libros, dado que en ellos Elrond era su heraldo, pero lamentablemente en esta relación falta Kirdan, uno de los elfos más importantes de Lindon, que creo que habría dado mucho juego porque, del mismo modo que para Gil-galad Elrond era una especie de hijo, Kirdan era una especie de padre. La relación entre Galadriel y Elrond no la veo tan acertada, porque en la serie son grandes amigos y hablan como iguales, pero es que no lo son, sí que lo serán en el futuro, en la Tercera Edad, pero no ahora, en la Segunda, con esta versión tan joven de Elrond. La relación de igual a igual Galadriel debería tenerla no con Elrond, sino con Gil-galad, ya que ella era su tía o tía abuela dependiendo de la versión, y dudo mucho que en los libros Gil-galad le hubiese dado este trato de subordinada que sí que le da en la serie. En el primer episodio vemos que, tras el regreso de Galadriel a Lindon, Gil-galad declara la paz en la Tierra Media y le concede a su tía el privilegio de viajar a Valinor. Ambas cosas están contradiciendo a los libros, dado que, por un lado, Gil-galad nunca creyó que hubiera paz, sino que al contrario, siglos antes de que Sauron empezara a moverse, ella presentía que el mal se alzaría en la Tierra Media, como se vio en la historia de Aldario Nyerendis. Y por otro lado, Gil-galad no tenía potestad para concederles a los elfos el privilegio de viajar a Valinor, sino que eran los propios elfos los que podían navegar a Valinor cuando ellos quisieran, mientras que los que había en la Tierra Media, como Gil-galad, Elrond, Galadriel, Kyrdan, Celebrimbor o cualquiera de los elfos que habitaban en Lindon o Eregion, estaban allí porque ellos querían, y en el momento en que se cansaban, podían cambiar de idea y navegar a Occidente sin necesidad de que Gil-galad les diera su permiso. En consecuencia, Galadriel nunca embarcó para ir a Valinor, ni tampoco pasó nunca eso de que tomara un navío y se lanzara de él en medio del mar para nadar de vuelta a la Tierra Media. A pesar de todo esto, hay un par de detalles bonitos, como son que la luz, la lluvia y los cantos que aparecen cuando Galadriel está a punto de llegar a Valinor son una clara referencia a la descripción del final del Retorno del Rey, de cuando Frodo se va a Valinor, y que entre las esculturas de los elfos caídos puede que esté Lucian, dado que es una mujer con un perro que podría ser Juan, aunque no estoy seguro dado que Lucian no murió en una batalla, sino que falleció como una mujer mortal, así que me resulta raro que tenga una estatua en el Paseo de los Caídos. Más tarde, Elrond nos muestra el martillo con el que Feanor forjó los Silmarils, y que Lebrimbor habla de construir una torre especial que pueda contener una forja poderosísima, entendiéndose que es allí donde en el futuro forjará los Anillos de Poder. Tanto el martillo, su historia con Morgoth, la Torre de Clebrimbor y el hecho de que Elrond viaje a Eregion y a Cazad-dûm son elementos originales de la serie, pero aún así son buenas referencias a cosas que podrían haber ocurrido en los libros. Desgraciadamente, al final del episodio vemos que los enanos acaban de descubrir el mithril, o que por lo menos lo mantienen en secreto, algo que cronológicamente no encaja, dado que el reino de Eregion fue fundado precisamente al lado de Cazad-dûm porque se acababa de descubrir el mithril y los elfos estaban interesados en él, así que, si el mithril se acaba de descubrir ahora, el reino de Eregion todavía no debería haber sido fundado. De la misma forma, la puerta oeste de Cazad-dûm a la que llegan Elrond y Clebrimbor no existía, porque Cazad-dûm solo tenía una entrada, que era por el este. La puerta del oeste no fue creada hasta que precisamente fue necesario comerciar con Eregion, la hizo Celebrimbor junto a su amigo Narvi y fue la que vimos en El Señor de los Anillos. En la serie vemos que Elrond es amigo íntimo del príncipe Durin, algo que contradice los libros, dado que en ellos se especifica que solo hubo dos amistades entre elfos y enanos a lo largo de toda la historia de la Tierra Media, la de Legolas con Gimli y la de Celebrimbor con Narvi. Lamentablemente, Narvi es un enano que ha sido omitido en la serie, lo cual es una pena porque la amistad inventada entre Elrond y Durin podría haber sido sustituida por la de Celebrimbor y Narvi. Podrían haber hecho que ellos eran los que competían rompiendo piedras, que Narvi estaba enfadado con Celebrimbor porque no le había visto en 20 años, pero que le presentaba a su esposa, cenaban y hacían las paces, algo que no habría afectado a la trama de la serie, pero al menos habría hecho que fuera más fiel a los libros. El hecho de que el rey Gil-galad declare la paz en la Tierra Media hace que unos elfos que están bajo sus órdenes dejen de vigilar la región de Tir-harad, algo que también es original de la serie, porque en la transición de su respectiva mapa vemos que Tir-harad está situada al este de Mordor, pero en cambio Gil-galad nunca tuvo influencia más allá del río Anduin. Me parece raro que en la serie llamen a esa región Southlands, teniendo en cuenta que se encuentra en el este, creo que habría sido más lógico llamarla Eastlands. Pero vaya, el origen de los habitantes de esas regiones es fiel a los libros, porque tanto en el este como en el sur de la Tierra Media vivían los parientes de los hombres que durante la primera edad habían servido a Morgoth, pero nunca hubo elfos vigilándoles, y tanto su trama como sus personajes y sus aldeas son originales de la serie. Aún así, en el primer episodio hay una interesante referencia a las dos únicas uniones que ha habido entre elfos y hombres, que son Berenlúcien y Túor e Idril, si bien se dice que ambas terminaron en tragedia, algo incorrecto porque al menos Túor e Idril se fueron a Valinor y vivieron juntos durante toda la eternidad. Como referencias finales a los libros, tenemos la aparición de dos Ents y un Entando, algo que tampoco sería del todo fiel, porque en la Segunda Edad los Ents y las Entmujeres ya estaban separados, aunque sí que es verdad que las Entmujeres todavía vivían, porque no desaparecieron hasta después de la última alianza. Y, para acabar, en la Tierra Media no hay menciones a bestias acuáticas, pero en el camino perdido se da a entender que podrían existir serpientes marinas, así que la aparición de un dragón pez en la serie es correcta. Aparte de todo esto, las tramas de los cazadores nómadas, los hobbits, el meteorito, Halbrand o Galadrin en el mar son 100% originales de la serie. Me parece evidente que Theo acabará convirtiéndose en un Nazgul en el futuro, y sigo creyendo que Halbrand resultará ser Sauron disfrazado y que el hombre meteorito es un Balrog. Sobre esto último, hay quienes dicen que una de las marcas que realiza en la piedra es la runa de Gandalf, aunque a mí no me lo parece, sino que creo que es la forma de una de las constelaciones, además de que esa runa es la G de Gandalf, algo que no tendría sentido que dibujara todavía, simplemente porque si es Gandalf aún no tendría el nombre de Gandalf. En cualquier caso, tanto si es un Balrog como si es Gandalf, la serie le estaría dando una patada al canon, así que espero que no sea ninguno de los dos, sino que resulte ser un personaje totalmente original de la serie y ya está. Por lo que hace a mi opinión de la serie, creo que todos los que me seguís desde hace tiempo sabréis no solo que no me han gustado estos dos episodios, sino que seguramente no me gustará la temporada entera. Sí que hay ciertos elementos que me han encantado, como la música, las espadas rectas de los elfos, el personaje de Arondir me ha sorprendido muy positivamente, todo lo de los enanos me ha molado mucho y lo que más me ha flipado con diferencia es la breve escena de los dragones alados luchando contra las águilas en la guerra de la cólera. Sin embargo, no me gusta que hayan omitido a personajes canónicos de los cuales tienen los derechos y que estaban vivos en el periodo que está adaptando la serie, como Celeborn, Celebrian, Thranduil, Kirdan, Anarion, Amandil o Narvi, todos personajes de la segunda edad que aparecen en El Señor de los Anillos pero que por alguna razón se ha decidido suprimirlos a cambio de introducir a personajes nuevos. Si estos personajes fueran incluidos, entonces no me importaría que se añadieran otros personajes, tramas o lugares originales de la serie, pero lo que no me parece bien es que se eliminen personajes creados por Tolkien para incluir a personajes originales si la intención era basarse en la obra de Tolkien y no crear una serie de fantasía desde cero. Como conclusión, a mí la serie no me gustará hasta que estos personajes aparezcan y tengan tanto o incluso más papel que los personajes originales. Pero como eso no creo que ocurra, pues intentaré disfrutar la serie como una gran producción de fantasía que probablemente encantará a multitud de espectadores alrededor del mundo y seguiré haciendo mis análisis para contaros las partes que proceden de los libros y las que no. Así pues, con esto termina mi videoanálisis y opinión de hoy. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquier de mis dos novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.